Bienvenidos a este espacio consciente. Emmet Fox nos habla sobre una dieta. Y no es una dieta de alimentos, o de vitaminas o proteínas. Es más bien una dieta mental. Él nos dice y nos explica que es el factor más importante en la vida. Esta dieta es de la cual se vive. La dieta es el alimento que se proporciona a la mente y el que determina completamente el carácter de la vida. Los pensamientos que usted se permite, los asuntos en los que distraiga su mente, son lo que harán que usted y lo que le rodea sean lo que son. Tal como sean sus pensamientos, así será su vida. Todo lo que hoy existe en su vida, el estado de su cuerpo, esté sano o enfermo, el estado de sus finanzas, ya esté próspero o empobrecido, el estado de su hogar, sea que esté feliz o lo contrario. De hecho, las condiciones actuales de cada fase de su vida están totalmente acondicionadas por los pensamientos y sentimientos que usted tuvo en el pasado. Así como por el tono habitual de sus pensamientos pasados, igualmente, las condiciones de su vida mañana y la próxima semana y el próximo año serán acondicionadas en su totalidad por los pensamientos y sentimientos que usted decida abrigar de ahora en adelante. En otras palabras, usted escoge su vida, es decir, usted escoge todas las condiciones de su vida cuando usted escoja los pensamientos en los que su mente se ocupa. En la vida, el pensamiento es la verdadera fuerza causal, no hay otra. Usted no puede tener un tipo de mente y otro tipo de medio ambiente. Esto significa que usted no puede cambiar su medio ambiente y dejar su mente intacta, así como tampoco puede usted cambiar su mente sin que cambie también su medio ambiente. Esta es la verdadera llave de la vida. Si usted cambia su mente, sus condiciones tienen que cambiar, su trabajo, sus actividades tienen que cambiar, su hogar tiene que cambiar, la totalidad de su vida, toda tiene que cambiar, ya que su felicidad o tristeza habitual dependen solo de su dieta. Que esto quede muy claro, si usted cambia su mente, las condiciones de su vida tienen que cambiar también. Nos transforma la renovación de nuestras mentes, así es que ahora verá que su dieta mental es realmente lo más importante en su vida. Esto puede llamarse la gran ley cósmica y su verdad. Es evidente una vez que se exprese de este modo de hecho, no conozco a ninguna persona reflexiva que niegue su verdad esencial. La dificultad en aplicarla sin embargo, se desprende del hecho de que nuestros pensamientos están tan cerca de nosotros que es difícil sin un poco de práctica retirarnos como quien dice y verlos objetivamente. No obstante, esto es justamente lo que debemos aprender a hacer. Usted no puede ser sano, no puede ser feliz, no puede ser próspero, si está mal dispuesto para hacerlo, si está malhumorado, si es indolente, si es cínico, si está deprimido, si se siente superior a los demás, si está asustado. Pero, su vida no vale la pena, a menos que esté decidido a cultivar una buena disposición, pierda todas las esperanzas de hacer que su vida valga la pena. Es preferible decirlo de una vez. Si no está decidido a empezar ahora y a seleccionar cuidadosamente todo el día la clase de pensamientos que va a tener, entonces pierda toda esperanza de hacer de su vida lo que quiera que sea. En pocas palabras, si desea que su vida sea feliz y valga la pena, lo cual es lo que Dios quiere que haga de ella, tiene que empezar. Tiene que empezar de inmediato a entrenarse en el hábito de seleccionar y controlar sus pensamientos. Los primeros días, esto será muy difícil, pero si tiene constancia, podrá hacerlo cada vez con más facilidad. Y es realmente el experimento más interesante que pueda hacer. Es más, ese control del pensamiento es el pasatiempo más interesante que pueda practicarse. Usted se sorprenderá de la cantidad de cosas interesantes que aprenderá de usted mismo y obtendrá resultados casi desde el principio. El único modo es formarse decididamente un nuevo hábito de pensar que responda cuando usted está preocupado o cuando esté en guardia del mismo modo que si conscientemente se estuviese ocupando del asunto. Este nuevo hábito de pensar tiene que adquirirse definitivamente y la base para ello puede establecerse en pocos días del modo siguiente. Decida que dedicará una semana exclusivamente a construir un nuevo hábito de pensar y que durante esta semana todo lo demás carecerá de importancia en comparación con eso. Si lo hace, esa semana será la más significativa de toda su vida. Si lo hace, puedo asegurar que todo en su vida tendrá un cambio favorable. Es más, nada permanecerá inalterado. No debes permitir detenerte ni un solo momento en pensamientos negativos. Debemos estar dispuestos a soltar nuestros problemas y pensar en la divinidad. Eso es todo. Puede ser un reto demasiado difícil para muchas personas. La dieta mental no requiere que no tengamos pensamientos negativos, sino que estemos dispuestos a aplicarles la llave de oro cada vez que estos aparezcan. Es importante que soltemos todas las cosas malas y negativas de nuestra mente y estemos dispuestos a pensar en cosas positivas que nos ayuden a cambiar nuestra vida. Realmente les recomiendo que prueben por sí mismos los beneficios y comiencen sin dilataciones una nueva etapa de su vida.